Hola, hola, mira pues como primero para poder inscribirte a la universidad tienes que efectuar el pago de tu colegiatura para efectuar el pago de tu colegiatura lo tienes que generar acá pueda que quieras pagar con pago con tarjeta te manda todas las opciones para poder seleccionar o generar tu formulario en físico tienes que ir al banco para poder pagar ok, mira ahora cuando ya tengas tu boleta de pago y ya hayas pagado en cualquiera de los bancos vas a asignar asignación de cursos cuando ya estés aquí escribiste un número de carnet que te asignaron en la universidad cuando ya lo hayas inscrito te venís y seleccionas el semestre que vas a llevar durante el año por ejemplo yo voy en el séptimo semestre y durante el año me toca el primer semestre y acá del año en el que estás cursando y el número de documento de pago este número te va a aparecer aquí como dire y guión a y el número y lo escribís va a máximo mano cuando ya estés acá automáticamente te va a tirar tu número de teléfono tu dirección de correo electrónico tu residencia tu departamento tu municipio si vives en otro municipio lo puedes seleccionar aquí y marcar en el municipio que estás residiendo tu código postal y le das en registrar va mire después de eso te va a tirar las reglas de que es lo que tienes que hacer en tus antes de la sección lees todo más este si a lo de la asignación de las jornadas la definición de todas las secciones y los cursos después si la designación si dejas tirar una designación o si usted responda una designación eso lo vas leyendo va mal llegamos a lo importante esto es muy importante que lo selecciones porque si no te matriculizas a alguna de las carreras no la vas a poder seguir y tienes que ir a la secretaría pero va a ser muy difícil y mucho más entonces aquí seleccionas y te tira tu horario seleccionas 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 y seleccionas yo te aconsejo que cada vez que selecciones cada uno verifiques ok ahí está ahora con tu boleta verifica que estén todos los cursos porque si no va listo derecho civil lo tengo derecho mercantil 2 lo tengo derecho procesal de trabajo lo tengo derecho notarial lo tengo seminario de trabajo de graduación lo tengo derecho procesal penal lo tengo ok ahora le das en asignar cursos va mira acá ya te tira tu asignación ya estás inscrito en la universidad y por cualquier cosa puedes verificar tu estado de cuenta de colegiatura acá y el semestre en el que vas y la fecha de tu asignación y aquí es muy importante que vos imprimas este acá es muy importante que vos imprimas este tu dais porque es muy importante que vos lo imprimas porque acá es donde te tira como es que te escribiste si todo el proceso que realizaste por cualquier cosa imprímelo 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 si no lo quieres imprimir solo dale ahí en imprimir y lo descargas y das en un nombre y listo guardas bienvenido bienvenida a la universidad Mariano Calza